De la patada de fe Para adaptarnos lo más rápido posible Los que vamos llegando Por ahí no conocemos mucho a los que ya Estaban aquí como la base Y ellos tampoco a nosotros Pero poco a poco nos vamos a ir conociendo Jugando más partidos Sí, la verdad sí La verdad a mí me llena de mucha alegría Lo que viví el sábado en un partido amistoso Había estado en varios equipos Y en partidos amistosos Yo nunca había visto un apoyo total Hacia un equipo Y había estado en equipos grandes En equipos chicos en todos lados Y la verdad lo que se vivió el sábado Lo que vive ahora sí como lo dije Cuando llegué la afición de Atlas es muy fiel Y la verdad es importante A uno lo motiva A mí me encanta eso A quien no le va a gustar Jugar bien y que lo aplaudan Y más que nada que el equipo gane Hay que seguir trabajando Es el primer partido Ahora imagínate cuando sea el primer partido de la liga Cómo va a estar el estadio Sabemos la responsabilidad que tenemos Los que vamos llegando Los que ya estaban La directiva tiene mucha ilusión La afición no se diga Lo demostró el sábado Oye, para sí, ¿no? Sí, la verdad sí Tú lo dices Yo conozco bien a Juan Carlos Lo tuve en Tapatío Y era un estilo parecido Tenemos jugadores también Que ahora están todos en primera división Te acuerdas mucho de eso Y pienso que se puede hacer Un equipo ofensivo, equilibrado Que este equipo de por sí Atlas ya defendía muy bien Por ahí le faltaban algunas cositas De mitad de cancha para adelante Ahora ya la tenemos Ahora hay que Unirnos todos en grupo Y apoyarnos Y conocernos lo más rápido posible Para los partidos que Que vienen en camino amistosos Que por lo que yo sé El jueves es contra Morelia, ¿no? Sí, la verdad no es fácil Pero tenemos que adaptarnos rápido Este equipo no puede regalar Las primeras jornadas Al contrario Tenemos que ganar Desde la primera jornada Aquí de local Por todo lo que se ha hablado Por la ilusión que tiene La afición, la directiva El esfuerzo que ha hecho Como lo dicen ustedes El sábado La gente está ilusionada Está emocionada En que el equipo Logre calificar Que para ellos sería Y para nosotros algo importante No, por ahí él tiene Por los jugadores que tiene ahora Tiene para modificar En varias Varias formaciones Te puede poner Con línea de cinco Y a mí me puso Atrás de los dos nueve Luego abierto Con tres delanteros Un extremo izquierdo Un extremo derecho Un centro delantero Y línea de cinco Tenemos Con los jugadores que hay Para modificar Pero lo más importante Manejar un sistema Y sobre ese Implantarlo dentro del terreno De juego Que es lo importante No hay más en los partidos De pretemporada Que van a ser ya Contrarrivales Importantes también Como Morelia Pumas Esa copa nos va a ayudar mucho Y tenemos que trabajar Estos días Para prepararnos bien No, eso es algo importante La verdad Siempre estoy agradecido Con la directiva de Morelia La verdad que Tanto cuando fui a América De ahí fui Porque me fue muy bien Y después de que Descendí ellos Me brindaron toda la confianza Y Tomás Y regresé Y estoy agradecido con ellos Con la afición Con la directiva Tengo buenos compañeros ahí Pero como te digo Ahora he visto otra camiseta Y ahorita pues es un partido Amistoso Que nos debe de servir A nosotros en lo personal Que nos vamos a ir conociendo más Pero como te digo No le guardo nada más Más que Yo quiero ganar También el partido amistoso No, yo no tengo ningún problema Porque lo venía haciendo Durante un año en Morelia Ahorita para mí Es un cambio De jugar por el lado izquierdo Que durante un año No jugué mucho Por ese lado izquierdo Jugaba más por derecha Así lo paraba Cada técnico es diferente Cada institución diferente Cada estilo de jugadores Depende de lo que tienes Y me salían bien las cosas A todos nos gusta recortar Y que te queda tu perfil Por acá recortas Te queda el perfil inhábil Que es la derecha Pero mucho tiempo jugué ahí A mí por ahí Tú lo dices No me costó Porque conozco Conozco lo que quiere el técnico Conozco lo que Esa posición Pero como te digo El chiste es Ayudarnos todos Si por ahí Bolaño No se siente Con esa confianza Y lo que él Tiene de talento Para demostrar Pues eso lo verá el técnico Yo no me meto en eso Al contrario Yo pienso que él Debe tener esas variantes Juan Carlos Y él sabrá donde poner A cada jugador Donde puede explotar Su mejor fútbol Pues no perdido Porque así lo comentó El preparador físico Fuimos a la cancha de básquet A trabajar un poquito De velocidad Obvio no es en la No es en una superficie Adecuada para un futbolista Pero Pero se tenía que Que hacer algo en el día Trabajar Y lo trabajamos Y un poco de gimnasio Por ahí ellos tenían Planeado otras cosas No se pudo por el clima Pero esperemos que mañana Amanezca bien Para trabajar ya más con pelota Que es lo que Nos va a dar mucho Para arrancar bien el torneo Digo porque ahorita Es lo que necesita Si el equipo necesita Más eso que lo físico Todos lo sabemos Ustedes lo vieron el sábado El equipo estaba La mayor parte muy duro A lo mejor Algunos jugadores Se veían menos que otros Pero Pero así es No es la capacidad De cada De cada jugador A unos les cuesta más A otros menos Y ahora Viene lo más importante Que son los partidos De preparación Donde hay que demostrar Y donde hay que Empezar bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!